Nos están informando que tenemos información de último minuto precisamente en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores con el vicepresidente sectorial Tarek El Aysami. Lo escuchamos. Saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde el Palacio de Miraflores. Con permiso de todo nuestro pueblo voy a retirarme el tapabocas para dirigirnos a nuestro país en este acto importantísimo. La firma de la mesa de trabajo de precios acordados. Nos acompañan las principales fuerzas productivas del país, de todas las cadenas, desde el productor primario, nuestros campesinos, nuestras campesinas, los trabajadores del sector primario, hasta la última cadena, el último eslabón, el eslabón de los comercializadores. Que son los que finalmente disponen de los rubros para ser entregados a nuestro pueblo. Hoy, luego de una intensa jornada de trabajo en las últimas semanas, hemos logrado acordar precios justos, solidarios, con estas fuerzas productivas. Quiero, antes que nada, explicarle al país cuál ha sido la metodología que hoy nos trae, felizmente, al acuerdo de estos precios. En primer lugar, el objetivo central de esta política, que pudiésemos llamar el propósito central, el objetivo fundamental, es proteger a nuestro pueblo, proteger a la familia venezolana, para que tenga acceso a todos los bienes, a los servicios. Y de ahí, teniendo como epicentro esta protección de nuestro pueblo, se desprende el resto de los esfuerzos y de las metodologías. Un acuerdo que se fundamenta principalmente en el diálogo económico, con las fuerzas productivas de Venezuela, los agroindustriales, los comerciantes, los productores. Un diálogo permanente, profundo diálogo, como lo ha insistido siempre nuestro presidente Nicolás Maduro. Y hoy reiteramos, una vez más, nuestra firme disposición para el entendimiento con todos los empresarios, empresarias, con todas las fuerzas productivas, nacionales, internacionales, inversionistas internacionales, extranjeros. Una política de puertas abiertas, de manos extendidas, para producir por Venezuela, para producir por nuestro pueblo. Creo que hemos demostrado que tenemos un gobierno que escucha, que oye, que siente la necesidad real, en primer lugar, de la familia venezolana, pero también que escucha a todos los sectores. Que atendemos los teléfonos las 24 horas. Nuestros teléfonos están las 24 horas en disposición para hablar, dialogar, escuchar, conversar, debatir, cualquier tema. Solucionar los problemas, en concreto, solucionar todos los problemas que afectan principalmente la producción de Venezuela. De todo tipo. Ustedes saben, Venezuela está sometida, queridos compatriotas, queridos hermanos, hermanas, querido pueblo de Venezuela. Venezuela está sometida a una inclemente guerra económica, persecución financiera, bloqueo de cuentas, que no solamente afecta al gobierno, porque los promotores de esas sanciones, mal llamadas sanciones, que son ilegales, arbitrarias, violatorias del derecho internacional, pero que los promotores son, lamentablemente, sectores políticos, desquiciados, llenos de odio, pretenden con ello golpear al gobierno bolivariano. Y las sanciones han terminado de afectar y herir al cuerpo nacional. Y cuando digo herir al cuerpo nacional, todo. También incluye a los sectores privados, que también los llaman, los amenazan, los persiguen, los sancionan, les bloquean las importaciones de materia prima, de repuestos, de insumos, hacen encarecer la estructura de costos, en fin. Y aún así, aún así, nosotros estamos al frente para acompañarles en la solución de cualquier problema, como lo hemos hecho, como lo hemos demostrado. Hoy, logramos este acuerdo en favor de nuestro pueblo. Ayer, en horas de la tarde, el presidente Nicolás Maduro repasaba las siete líneas estratégicas para el año 2020. Y nos recordaba la tercera línea estratégica del plan de la patria. De estas siete líneas, el crecimiento económico, la satisfacción de necesidades de un país, de nuestro país y de nuestro pueblo. Es la tercera línea estratégica de las siete líneas para el 2020. Y aquí están los actores, y aquí estamos los responsables para echar a andar esta línea estratégica. Crecimiento en medio de una gran adversidad que hoy azota a la humanidad, que es la pandemia provocada por el COVID-19. Ustedes han visto la profunda crisis que se ha creado, se ha generado en todos los países. Y el gran debate, y todas las medidas que se han adoptado para atenuar el impacto negativo que ha tenido la pandemia. Aquí en Venezuela, el presidente Maduro ha lanzado una consigna que ha sido ejemplo. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Nosotros, nuestros aparatos productivos están en marcha. Estamos produciendo. Claro, produciendo en el marco de una situación complicada, con los protocolos sanitarios, con la protección a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Pero estamos avanzando y hemos logrado la satisfacción de las necesidades fundamentales que demanda nuestro pueblo. Por lo tanto, hoy debemos hacer un reconocimiento, todos los sectores, de las políticas que hemos implementado hasta ahora, la agenda económica bolivariana, los motores productivos. Tenemos el mapa, tenemos la política, tenemos el mapa, tenemos la disposición de un gobierno para atender sus fuerzas productivas. Tenemos empresarios reales, de verdad, cuando digo de verdad, tenemos un sector empresarial realmente productivo, que ha sido el resultado de muchos años de esfuerzo, de corregir, y hay que decirlo autocríticamente, de corregir muchos entuertos que fueron acumulándose y desgeneraron en una clase que terminaron más bien favoreciendo a mafias, a corruptelas, etc. Hoy la realidad que se ha impuesto es que tenemos un sector empresarial, un sector productivo real, verdaderamente real, productivo en lo concreto. Y eso es un gran instrumento, un poderoso instrumento para avanzar. Tenemos los CPT, los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras, creación sublime de la revolución. Y cuando digo creación sublime, de verdad, queridos empresarios y empresarias, ustedes saben que el valor y la virtud más grande que tienen sus empresas son los trabajadores. Podrán tener maquinarias de primera tecnología, como las tienen. Podrán tener infraestructuras gigantescas, como sé que las tienen. Pero ustedes deben reconocer que el valor fundamental que tienen sus empresas es su clase trabajadora. Y a ellos nuestro reconocimiento. Porque esas plantas, esas fábricas, esas empresas están trabajando, es por la voluntad firme de la clase trabajadora venezolana. Los CPT, tenemos los gremios, las asociaciones, en todos los ámbitos, desde el ámbito productivo, desde el ámbito industrial, desde el ámbito comercial. Ahí están los gremios. Tenemos unas poderosas fuerzas reales, visibles. Y juntos, juntos, hemos logrado avanzar a niveles superiores, en medio, repito, de todo lo que significa enfrentar estas amenazas y estas agresiones permanentes. Ustedes saben todo el daño que le han hecho a la economía venezolana. Se han levantado voces de todo el mundo, de todo el mundo, pidiendo, exigiendo el cese inmediato de las sanciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Incluso, hasta por un tema de humanidad, de humanidad, han pedido que cesen las sanciones durante los estados de alarma para enfrentar la pandemia. Y aún así, la respuesta por parte de la administración de la Casa Blanca es más sanciones y recrudecer las que ya estaban emitidas. Pero nosotros no estamos de brazos cruzados. Todo lo contrario. Frente a esa agresión, mayor fortaleza. Mayor unión nacional. Y por eso les agradecemos a los empresarios y a los sectores y a las fuerzas productivas haber logrado esta tarde precios acordados para favorecer a nuestro pueblo, que está en batalla, que está en resistencia, con una profunda conciencia de los tiempos históricos que estamos viviendo. Somos ejemplos. El presidente nos ha insistido, no cantemos victoria. Pero es innegable que Venezuela ha logrado contener en gran medida los efectos de la pandemia. Gracias a Dios y gracias al pueblo, que ha asumido de manera consciente, voluntaria y responsable, muy responsable, la cuarentena. La protección familiar, individual, familiar. Y ustedes, junto con sus trabajadores, que han logrado, sin dejar de producir, también proteger a sus trabajadores, a nuestros trabajadores. Así que, quiero resaltar en la tarde de hoy, que estos precios acordados deben ser respetados entre todos. Los actores que hemos participado. Porque estos precios acordados recogen la estructura de costo, ya lo decía, la estructura de costo integral. Desde el productor primario, hasta la disposición final. Es decir, tiene un precio de origen y un precio de destino. Y ese precio justo, ese precio acordado, debe satisfacer en gran medida a nuestro pueblo. Y así garantizar la producción continua, la reposición de inventarios, la reposición de materia prima, los mantenimientos, la inversión en repuestos, etc. De toda la cadena. De toda la cadena. Y el presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a todo el gabinete económico, a todo el equipo económico, sin excepción, que no podemos permitir que los precios acordados se desfacen de la realidad. Nosotros tenemos que permanecer en un diálogo permanente, valga la expresión. Tenemos que tener un diálogo permanente, económico. Y ante cualquier factor de perturbación, una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata, cualquiera que fuese la necesidad o cualquiera que fuese la adversidad o la perturbación o la necesidad. Una respuesta inmediata y una solución concreta. Pero no podemos permitir que los precios se desvinculen de la realidad. De la realidad. Así que es una instrucción que nos ha dado el presidente a todos. Y nosotros estamos comprometidos con ustedes, señores empresarios, empresarias, y en forma generada a todas las fuerzas productivas de Venezuela, a una permanente jornada de trabajo. Y estar actualizando, ajustando lo que haya que ajustar. Ustedes saben que tenemos un poderoso sistema de protección para nuestro pueblo, el carnet de la patria y los CLAP. Y de hecho, muchos de ustedes, sus productos son distribuidos en la red poderosa de los CLAP. Casi la mayoría de los productos de sus industrias, de sus agroindustrias, terminan en la mesa de la familia venezolana a través de los CLAP. Por eso es que es fundamental seguir uniéndonos, queridos empresarios, uniéndonos para, entre todos, entreayudarnos. Entreayudarnos. Así que nos satisface esta tarde firmar esta lista de precios acordados, con las observaciones ya hechas, con la metodología ya explicada en detalle al pueblo venezolano. Y que en adelante vayamos, pues, que los precios estén en disposición final a la orden de los venezolanos, de las venezolanas, en los anaqueles, de las grandes cadenas, de los comercios, de los abastos, de los mercados, de cualquier signo, de cualquier naturaleza, pero que estén a la disposición de la familia, de nuestra familia venezolana. Así que quiero, seguidamente, invitar a los representantes de los distintos sectores que nos acompañan esta tarde para este nuevo acuerdo de precios y llamar a través del maestro de ceremonia, a quien pido que por favor tome la palabra, invite a la firma de los precios acordados en la tarde. Muchas gracias. Por favor, vamos a seguir en el acto. En el Salón de Educación... Importante e histórico este acuerdo concertado para, a través del diálogo productivo, el diálogo económico y social, proteger al pueblo para garantizar el acceso a bienes y servicios. Se trata, entonces, de la continuidad de lo que ha sido esta mesa de precios acordados, los primeros 27 en estos rubros, de gran importancia para el país y también para garantizar el acceso y el derecho constitucional a la alimentación del pueblo venezolano. Es un acuerdo que se fundamenta en un profundo diálogo económico, productivo y es una disposición, además, del Ejecutivo Nacional. El llamado que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los sectores productivos del país, muy especialmente al sector privado en esta importante disposición que se ha puesto en marcha para, como decíamos, garantizar todo lo que ha sido este entendimiento, tanto con el sector de empresarios nacionales e internacionales para producir para Venezuela. Recibía, entonces, el vicepresidente sectorial para el sector económico, Tarek El Aysami, el agradecimiento que se le da a todo este gran esfuerzo nacional para garantizar que en medio de la pandemia del COVID-19, esta pandemia global que hoy asola a la humanidad, Venezuela mantenga un sector productivo, también sano y también dispuesto a lo que es, entonces, el acceso a bienes y servicios para el pueblo venezolano. En medio, además, de una guerra económica que sufre Venezuela y de medidas ilegales y coercitivas impuestas por la Casa Blanca, Venezuela se mantiene de pie en lo que es esta lucha para garantizar los derechos fundamentales del pueblo. Ha sido un estudio minucioso que se ha dado dentro de lo que ha sido el desarrollo de esta mesa de precios acordados en cuanto a lo que ha sido el estudio de la estructura de costos, así como también de toda la cadena de producción, distribución y comercialización que se realiza en el país con todos los sectores productivos. Entra también la fuerza laboral, nuestra masa de trabajadores y trabajadores que no se han parado durante esta importante coyuntura que realiza, entonces, el sector ejecutivo, el sector productivo del país. Es la suma de todo el esfuerzo de los sectores productivos del país que se pone de manifiesto de cara al aspecto social. El derecho humano garantizado dentro de lo que ha sido esta dinámica importante que se realiza en el país y que también en este tiempo difícil va atenuando el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 que vive el mundo entero. Entre cuarentena y producción no hay contradicción, así lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, y ha sido el llamado que se realiza dentro de todas las fuerzas laborales del país para continuar dinamizando el aparato productivo de la nación, además de lo que ha sido también el apoyo del Ejecutivo Nacional a la mediana y pequeña empresa y también a los productores del campo, lo decía entonces muy acertadamente el vicepresidente sectorial para la economía, Tarek El Aysami. Es una felicitación que se le da a este sector productivo del país que se pone también en primera línea de batalla para proteger el pueblo venezolano. Quiero informarle a toda Venezuela que este es el acta firmado por todas las fuerzas productivas de Venezuela para llegar felizmente a un acuerdo satisfactorio de precios en favor del pueblo venezolano. Nuestras felicitaciones a todos por el gran esfuerzo y el compromiso de todos los sectores productivos. También, ya para finalizar, quiero informar que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado instalar inmediatamente una mesa de seguimiento para resolver cualquier solicitud de cualquier sector productivo respecto a la exoneración de aranceles para materias primas importadas. Lo podemos hacer inmediatamente. Cualquier empresario que demande autorizaciones excepcionales, temporales, en el marco del estado de alarma que hoy ha sido decretado por el gobierno bolivariano, nosotros estamos atentos, ya estamos tramitando algunos permisos y algunas excepciones especiales para algunos sectores productivos. Quiero extender esta medida al resto de las fuerzas productivas empresariales de Venezuela. Cualquier rubro, cualquier materia prima, cualquier insumo que ustedes consideren que demande un régimen excepcional de importación, le podemos decir como el presidente Maduro lo ha hecho en reiteradas ocasiones, está aprobado. Aprobado a la espera de la solicitud correspondiente para nosotros tramitarlo. Creo que este es un ejemplo, un ejemplo claro de cómo podemos construir políticas económicas que impacten realmente en la calidad de vida del pueblo venezolano. Así que de nuevo nuestro reconocimiento y vamos a seguir avanzando a paso firme, avanzando en resistencia, pero con nuestra moral y con la fortaleza para seguir construyendo un país más solidario, más justo, más humano. Así que depende de todos nosotros. Y Venezuela ha demostrado ser el país de las glorias por su pueblo y por su gente. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos. Muy buenas tardes. Este histórico acuerdo de precios de productos priorizados será una permanente jornada de trabajo para realizar los ajustes necesarios, así como también se resalta que los precios acordados deben ser respetados entre todos.